Ella tiene un cabús, bus, bus que te apaga la luz, luz, luz Ella tiene un cabús, bus, bus que como rebota, rebota, rebota Ella tiene un cabús, bus, bus que te apaga la luz, luz, luz Ella tiene un cabús, bus, bus que como rebota, 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 rebota Tengo un tremendo cabush Y a cualquiera yo le apago la luz Puedo darte un plus Si a la cama nos vamos con Kush, push, 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 push Si a la cama nos vamos con Kush, push, push, push Si a la cama nos vamos con Kush Dale con to, papi, dale con to Dale con to, papi, dame con to Dale con to, papi, dame con to Dame con to, toma y devora, pelo Ella tiene un cabush, push, push Que te apaga la luz, luz, luz Ella tiene un cabush, push, push Checa como rebota, rebota, rebota Ella tiene un cabush, push, push Me arrebato con Kush, Kush, Kush Ella tiene un cabush, push, push Dame, dame con to, toma y devoratelo Tiene un cabush que te mata Cuando se pone a gata Con un blon se arrebata Se pone sata y se desbara Trabala, dale con to, es una chica mala Dale en la cama, en el carro, en la sala Ella quiere bala, pues dale bala Trabala, 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 trabala Tiene un booty fenomenal, fatal Lo mueve tremendo con un flow animal No quieren más, ella es la fa Ella es la dueña de ese cabush criminal Dale con to, papi dale con to Dale con to, papi dame con to Dale con to, papi dame con to Dame con to, toma y devóratelo Ella tiene un cabush, push, push Que te apaga la luz, luz, luz Ella tiene un cabush, push, push Checa como rebota, rebota, rebota Ella tiene un cabush, push, push Me arrebato con Kush, Kush, Kush Ella tiene un cabús, bus, bus Dame, dame, dame con todo Toma y devóratelo Dame con todo, dame con, dame con todo Dame con todo, dame con, dame con, dame con todo Dame con todo, dame con todo, dame con todo Toma y devóratelo Oye, oye Kim Kaus, bebé Kim Kaus Para todas las plastics Ator el trueno Rambón, Rambón The Unix Family J.J. Rambón Johnny Music Con la R, suena letal Letal Ra, ra, ra Ra, ra Ra, ra Ra, ra